Pues así el fraude de Samsung Pues sí, aunque se burlen, fui uno de los desafortunados que compró el Note 7 Estaba emocionado, corría a Liverpool y lo compré 15 días después lo tuve que cambiar Liverpool me la hizo cansada, que no tenía que ser ahí Fui a Samsung, en Samsung me dijeron que tampoco tenía que ser ahí Me terminaron mandando a Telcel Cuando mi teléfono trae chip de Movistar, pero bueno, fue la única forma Y bueno, me dieron un Note 7 igualito Con plastiquito y hasta me regalaron los audífonos Y cuál fue mi sorpresa Que cuando lo instale, me sale ¿Qué quieres restaurar? ¿Quieres restaurar los datos de lo que ya se había cargado previamente en ese celular? Reemplazo de un audio Y en ese celular me salió 320 Otro celular medio chafón Pero se ve tan porroso Veamos que dice ¿Qué dispositivo? Restaura tus aplicaciones y datos Desde algún dispositivo Y me dice Abajo Un HTC Desire 320 Se usó un día antes En el celular nuevo Que Samsung me dio Y un SMN91ST Que me parece que es un Note 5 Me dice Se usó por última vez Hace 41 días O sea, 41 días antes De que me dieran este reemplazo Note 7 Con batería Infalible Ya había sido reemplazado Pues cuál es la conclusión Pues que Samsung Nada nos hizo pendejos O sea, los teléfonos Ni siquiera eran nuevos Los que reemplazaron Eran de la primera camada De celulares explosivos Y seguramente Lo único que le hicieron Fue una pulidita A lo mucho Le habrán cambiado la carcasa Para que no se vea rayado Por el uso de un mes Y le actualizaron el software Que como vemos aquí Pues nos pasó ya El icono verde de la batería Eso fue lo que hizo Samsung Y cuál es el precio Pues que le siguen explotando Los celulares Por el fraude que hicieron Obviamente aquí La Profeco en México Pues no está haciendo Ni madres Supuestamente Samsung dice Estamos trabajando con Profeco Profeco ni metió las manos En este fraude De 10 mil celulares Vendidos en México Pues que es lo único Que podemos hacer Pues ya no volver a comprar Samsung Por mucho que nos guste Pues este es el precio Un teléfono disque nuevo Y en el cual ya había sido Previamente cargado otro Con 41 días de anticipación Si nos gusta Android Pues hay muchas marcas De celulares Si nos gusta Agarrar un celular de niña Muy bonito Como el iPhone Pues adelante Pero arriesgar nuevamente Pero arriesgar nuevamente 20 mil pesos Por un celular Samsung Note 7 Que El problema es que Si te quedas con el Note 7 Ya no va a haber actualizaciones Samsung está limitando la batería Al 60% Entonces Pues ya no hay confianza De la marca Nos Engañaron Obviamente Profeco no va a ser Ni madres Pues cambiémonos de marca Me 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 Me